La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y al llegar al cielo así cantaré yo Yo era mi lindino, yo era pelindino, yo era mi lindino, más Cristo me salvó Tienes santas moradas sin gozo perenal A Cristo Jesús, el cordero inmortal Yo siempre cantaré, oh qué brilla para mí Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor ahora sí Y al llegar al cielo así cantaré yo Yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, más Cristo me salvó Te amo porque en su grande amor Tu vistes en poco vergüenza y dolor Por la espina llevaste tú por mí Si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor ahora sí Yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, más Cristo me salvó En la vida y muerte yo siempre te amaba, y en la paz, mi voz entonaré Porque en su grande amor Porque en el madero moriste tú por mí Si antes no te amaba, 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 Señor ahora sí Y al llegar al cielo así cantaré yo Yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, más Cristo me salvó Y al llegar al cielo así cantaré yo Yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, yo era mi lindino, más Cristo me salvó Amén 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 Amén